En honor que ya está llegando el six pack de los Batman de las películas live action, vamos a rankear todas las figuras de McFarlane Toys que traen capitas de tela. Y en el puesto número 5 tengo al Batman Year 2 y el problema más grande con esta figura es la capa, es demasiado grande, no sé qué estaba pensando el tío Todd, esta capita necesita ahí unos alambres para que se vea mucho mejor. En el puesto número 4 tengo al Batfleck y esta figura funciona como Batman pero no como figura de Ben Affleck, le fallaron en el esculpido del rostro pero de ahí el diseño del traje es increíble. Y con respecto a la capa no me gusta cómo le sale de los hombros. Y en el puesto número 3 tenemos al Batman Michael Keaton, la versión de la película de Flash y la única razón por la cual está en el tercer puesto es porque es la versión que no trae la máscara. Y la capa se ve increíble en estas dos figuras, me gusta mucho cómo le sale de los hombros, cómo se ve por atrás, también el tamaño. Acá tenemos a la versión con la máscara que está en el segundo puesto y miren ahí cómo se ve la capa en esta pose. Esta figura no es perfecta pero la capa sí que lo es. Y el puesto número 1 se lo he dado al Batman, esta es una figura muy completa que me gustó mucho, buenas proporciones, buen diseño. Tiene unos accesorios increíbles, sus garras, sus cuchillos y por supuesto esa capita de tela que también se ve muy chévere. Me gusta cómo le sale de los hombros, cómo se ve por atrás y también su tamaño, el cual se presta para diferentes poses. Entonces acá está mi ranking de estas figuras de McFarlane Toys con capitas de tela. Déjame saber en los comentarios si me he olvidado de alguna y déjame saber cuál es tu ranking, qué opinas de mi ranking y si estás emocionado por el six pack de los Batman de las películas live action.